Un poco de ti para sobrevivir Y esta noche que viene fría y sola Un aire de exorcismo en la ventana Para vestirme de fiesta mi ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiempo al suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento hundido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Casi una experiencia religiosa Contigo cada instante, cada cosa Es en la boca tuya Y eres una aleluya Eres una experiencia religiosa ¿Qué quiere subir aquí arriba? A ver A ver, a ver Os lugares dios ¿Qué è loco? ¿Qué es loco? Listo Bumido ¿Qué es loco? ¡Vuelve pronto mi amor! ¡Vuelve pronto mi amor! Yo descubro el infinito Tierno al suelo La noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamado Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Subir al firmamento Subir al firmamento